Ahí estamos. Bueno, Gustavo, ahí voy a compartir pantalla. Bueno, perfecto. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Facundo Maracalza y junto a los integrantes de Grupo 7 vamos a estar presentando el ejercicio 1. En este ejercicio lo que nos pedía es, aplicando el teorema de los trabajos virtuales, calcular el corrimiento y el giro en el extremo alírio de la vía, asumiendo EJ constante. Bueno, lo primero que realizamos fue plantear un sistema de referencias y luego calcular la reacción de vínculo que nos quedaron en el eje Y, una fuerza Q por L, y un momento antihorario, Q por L cuadrado sobre 2. Aplicando el teorema de los trabajos virtuales, este mismo indica que lo que era nuestro sistema original pasó a llamarse el sistema de información virtual y después se plantea un sistema de carga con una fuerza, en este caso para calcular el corrimiento, una fuerza unitaria, la cual llamamos X1, en el extremo donde queramos calcular el corrimiento. Luego, calculamos los momentos de cada sistema y obtenemos la ecuación del momento de cada sistema. Por un lado, el sistema de información virtual nos quedó que su ecuación es Q por L cuadrado sobre 2, y en el sistema de carga nos queda que la ecuación del momento es X. Aplicando el teorema de los trabajos virtuales, sabemos que el trabajo de las fuerzas externas debe ser igual al trabajo de las fuerzas internas. Por lo tanto, planteamos acá la ecuación, que dice que el corrimiento nu por la fuerza de X1 unitaria es igual a la integral de 0 a L del momento flexor que nos provoca esta carga unitaria por el momento flexor que nos provoca nuestra carga distribuida a Q sobre EJ por la diferencial de X. Si reemplazamos los valores, nos queda nu por 1, y realizando la integral, obtenemos que el corrimiento nu es igual a Q por L a la cuarta sobre 8 por EJ. Y ahora, del mismo modo, para encontrar el giro en el extremo de la viga, aplicamos en nuestro sistema de carga, equivalente al original, le aplicamos un momento flexor en el extremo, que es donde queremos averiguar el giro, también de módulo unitario. Y si realizamos los diagramas de momento, encontramos que el momento del sistema original es el mismo que antes, pero ahora en nuestro sistema equivalente, el momento en toda la barra será igual, será constante. Y ahora de nuevo, aplicando el teorema, sabemos que el trabajo de fuerzas exteriores es igual al trabajo de fuerzas interiores, por lo que el momento unitario M1 por cita, que sería el giro, es igual a la integral de 0 a L, o sea, en toda la vía, del momento flexor que nos provoca M1 por el momento flexor que nos provoca la carga distribuida a Q, sobre EJ por el flexor de EJ. Representando los valores, nos queda 1 por cita, que es igual a la integral de 0 a L, de 1, porque el momento flexor que nos provoca el momento 1 en el extremo, es 1, constante en toda la vía, por Q por X cuadrado, la escasa cuadrada, sobre 2 EJ. Al resultado integral, nos queda que el giro, entonces en el extremo, va a ser Q por L al cubo, sobre 6 EJ. Y ahí hemos conseguido los dos resultados. Perfecto. Muy bien. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, y solamente una aclaración respecto a la propuesta de las funciones de los momentos, que, digamos, la forma planteada con esta variación, es, no sé si pueden volver un slide para atrás, donde están puestos los, aquí. En el caso de, del sistema de formación virtual, con esta función Q por X cuadrado, sobre 2, es considerando que el sistema de referencia está en el extremo, de la, de la viga, y voy avanzando hacia el empotramiento, ¿sí? Entonces cuando llego al empotramiento, tengo la X, la coronada de X es igual a la longitud de la viga, y me queda que en ese punto, el momento máximo es Q por L al cuadrado, sobre 2. Si lo hago al revés, considerando que tengo el sistema de referencia en el empotramiento, y voy avanzando hacia el extremo libre, tengo que considerar, tengo que hacer la sumatoria de las fuerzas que están a la izquierda, ¿no? Entonces tendría que sumar, claro, el momento del empotramiento, la reacción del empotramiento, por la distancia, más, la parte de la carga, que está actuando, por la distancia a la sección, que estoy calculando el momento, ¿no? Entonces, digamos, solamente es eso, que tenga en cuenta que la función, es considerando que estoy, tomando el origen, en el extremo de la barra, ¿no? Que, digamos, obviamente que la sumatoria de momentos tiene que ser la misma, por izquierda y por derecha, para que esté en equilibrio, y bueno, de esta manera, haciendo ese cambio, se simplifica la ecuación, digamos, la función a integrar después, en el cálculo, cuando hay que calcular el corrimiento, el giro, ¿no? O sea, es una función más sencilla, pero, nada más que eso que, que la habían preguntado a la clase pasada, no sé si hay alguna duda, respecto a cómo armar la función de momento, no, no, ok, bueno, muy bien chicos, muy bien, este, presentado, muy clarito, gracias, no sé si el grupo 8, quiere mostrar el ejercicio 2, sí, yo lo, ahí está, lo comparto, ¿lo compartís vos? Sí, sí, lo comparto, ok, bueno, buenas tardes a todos, yo soy Marti Rodríguez Santiago, integrante del grupo 8, el cual está conformado por Borruchado Ramiro, Hopkins Gregory y Smith Christian, a nosotros nos tocó resolver el ejercicio 2, de la actividad 8, el cual, decía que al aplicar una carga PA, de mil clofondios, en el punto A, de una viga simplemente apoyada, se producen los desplazamientos verticales, de 3 milímetros, y 5 milímetros, en los puntos B y C, respectivamente, calcular el desplazamiento vertical, del punto A, cuando actúa sobre la viga a las cargas, PB de 600 kilopondios, y PC de 800 kilopondios, aplicada en B y C, respectivamente. Entonces, para esto, hicimos un previo análisis, donde nosotros sabemos que, el trabajo realizado por la carga PA, es igual a la carga propia, por el corrimiento, en el, en el corrimiento en A, en el estado 2, y el mismo análisis, se puede hacer, para las otras dos cargas, donde el trabajo realizado, por el sistema de cargas, en el estado 2, se corresponde, a la carga PB, por el corrimiento, en B, en el estado 1, más, la carga C, por el corrimiento en C, en el estado 1. Para poder hallar, el corrimiento en A, vamos a recordar, el teorema de reciprocidad de Betty, el cual dice, que durante la deformación, de un sistema en equilibrio, se metió un conjunto, de fuerzas, el trabajo que realiza, un subconjunto de esas fuerzas, debido a la deformación, provocada por las demás fuerzas, es igual, al trabajo de estas últimas fuerzas, debido a la deformación, provocada por el subconjunto de fuerzas, entonces, en base a esto, aplicando este teorema, podemos plantear, la siguiente ecuación, tenemos una ecuación, donde conocemos, las cargas exteriores, que da PB y PC, conocemos, los corrimientos en B y C, por lo tanto, nos queda una única incógnita, que lo que nos pide, encontrar el problema, que es el corrimiento en A, bueno, reemplazamos los valores, dejamos diferencial A, dividiendo la carga PA, hacia el otro miembro, y obtenemos que el corrimiento en A es de 5,8 milímetros. Muy bien, ¿se entendió cómo se hace el, digamos esto para aplicar el teorema de Betty, cómo se hace el análisis, para poder establecer la definición, o la enunciación del teorema de Betty, con los datos que están, cómo armar la ecuación, para calcular el dato que falta, que es el corrimiento delta A. ¿Se entendió? Sí, profesor, quedó claro. Sí, profesor, se entiende. Bueno, bueno, bárbaro, bueno, muy bien, muy buena la presentación. Está muy bien resuelto, lo que sí, bueno, después subanlo al repositorio, de ejercicio de la clase pasada, estas presentaciones que están, también, resueltos los ejercicios, están correctos, y ya quedan, este, estos ejercicios subidos ahí, al repositorio, para después cuando tengan que, repasar, bueno, estudiar el tema, ¿no? Si ya. Bueno, perfecto, profesor. Bueno, muy bien, vamos entonces con el último ejercicio del grupo 9, que era el pórtico. No sé si alguien lo va a presentar del grupo 9. Díganme si se ve bien la presentación. Sí, sí se ve bien. ¿Está presentando ahí? Sí. Ah, listo, bueno. Bueno, nuestro grupo está integrado por, yo que soy Rojo Franco, López Meijermán y Gómez Diego, y teníamos, al pasar, y este ejercicio. Ahí está. Bueno, no, falté uno. Pará. Teníamos que resolver este sistema, por el método de las fuerzas. Sí. Acá, yo hice, puse un gráfico que era, más visible para que se vea. Acá en la izquierda tenemos, una restricción de tres movimientos, va a un, ¿cómo se llama? Un empotramiento. Un empotramiento, y acá tenemos de dos. Por lo que, como la viga, tiene tres grados de libertad, acá tenemos dos, dos restricciones de más, por lo que, este sistema tendría, grado de hiperestatividad 2. por lo que, eh, es necesario que, plantear un sistema, tal que, yo pueda, resolverlo, y que, y pueda eliminar esas dos restricciones, esas dos restricciones, de más, que tengo, tal que pueda, aplicar su proposición. Ahí, pasa la siguiente. Lo único que, te quería, disculpa que te interrumpa, eh, creo que las cargas están, las magnitudes están intercambiadas, creo que la carga vertical, era de 10, y la horizontal de 5. Estaba viendo el, pero bueno, no importa, a los fines, de resolución, este, eh, no hay problema, o sea, igual creo que lo puse mal, pero yo lo hice, con, bueno, sí, sí, no importa, no te preocupes, disculpa, continualo nomás, no hay drama. Creo que lo coloqué mal, pero yo lo hice con 10. Ahora lo vemos. Bueno, acá, yo en la red, donde estaba, el, ¿cómo se llama? Por la restricción de dos movimientos, yo puse, acá, lo replacé por estas dos fuerzas, X1 y X2, y plantee que, para, que el corrimiento, en dirección de uno, va a ser el corrimiento de, ¿cómo lo tendría que poner? Corrimiento de las cargas externas, de acá, que generan estas cargas, más el corrimiento de la carga virtual 1, que sería aquí, y el corrimiento de la carga virtual 2. Bueno, real, el corrimiento que genera X1, que es, que es este acá, ¿se ve el mouse? Acá, ¿se ve el mouse? Ah, bueno, el corrimiento, que genera la carga virtual 1, por X1, que sería el corrimiento que genera la carga X1, y acá, el corrimiento que genera la fuerza X2, en dirección 1, que es, el corrimiento que genera la carga virtual 2, en dirección de 1, por X2, y acá, bueno, planteé lo mismo, pero, con 2, digamos, con 10, en dirección de 2. Bueno, acá, hice los diagramas, y, puse, digamos, cómo se resolvería, cómo se calcularían estos corrimientos, sería, bueno, acá, bueno, para resolver esto, lo que hice, es usar esta tabla, en donde, bueno, primero, empezando del corrimiento, debido, el corrimiento de la elección 1, dividido a las cargas externas, sería, acá, bueno, planteas esta ecuación, y, cómo, las, acá, las cargas externas, de 0 a L sobre 2, tienen distintas funciones, solo dividí la integral, de 0 a L sobre 2, y L2 a L. Bueno, sí, como estoy, Franco, está muy bien, ahora, para explicar un poquito, la metodología, digamos, que estás, está desarrollando, cuando calculás, el, el corrimiento, en la dirección 1, debido a las cargas exteriores, el delta 1, 0, tenés que, justamente, aplicar el, el de gran momento, de las cargas, con el de gran momento, de la carga virtual, en la dirección 1, entonces, la, la barra vertical, en la, digamos, en la barra vertical, vos tenés que, la carga virtual 1, no tiene momento, entonces, solamente te queda, la, la barra horizontal, ¿sí? Entonces, ahí, trabajás, la integral, de los momentos, de la barra horizontal, debido a las cargas, y la, la carga virtual 1, entonces, tenés un diagrama, triangular, en la carga virtual 1, y en el otro, tenés un trapezoidal, con un rectángulo, ¿no? Entonces, en la mitad de la luz, de la longitud, de esa viga, tenés que, particionar, el diagrama, de, de la carga virtual 1, que es un triángulo, tenés que, dividirlo, y te va a quedar, un trapecio, y un triángulo, ¿no? O sea, sería, para, no sé si el resto, lo, lo sigue, al, al mecanismo, como, como se hace, para trabajar con las tablas. Sí, sí, se entiende. Ah, me olvidé que lo era una cosa, que yo los, para, para dibujar el diagrama, al diagrama, yo le, le hice para, y para abajo, acá, para la edición del diagrama, y para abajo, y para allá, y acá sería, y para abajo, arriba para este lado, que está acá, y Z para allá, para aclarar solo. Bueno, eh, bueno, entonces, acá, bueno, como, en estas cargas externas, tenemos un, un rectángulo, vamos por acá, y, en la carga virtual, tenemos, un triángulo, seguimos este de acá, y sería, un medio, M, por M', por L, acá, M', sería la altura, acá, de este triángulo, y, M del rectángulo, entonces, yo acá, ampliarse acá, y quedaría, medio por, menos 10, que es la altura del rectángulo, por, 3, que es, a la mitad, el valor a la mitad de esta, 3, que es, la longitud de esta parte, que estoy, y, 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 bueno, con dos, ah, no, me faltó la otra mitad, ah, bueno, de la otra mitad, me quedaría, los trapecios, los trapecios, y voy acá, los trapecios, y, me queda esta, esta ecuación, y, bueno, reemplazando, sería, por, acá, por M', que sería la altura de esto, que sería 3, por, M1', que es la más chiquita de, este acá, que sería 10, ah, no, por 2, por M1, perdón, sería 10, más M2, que es 40, como acá está negativo, lo puse en negativo, más, eh, M2', que es, 6, por, acá, M1, que es, este acá, menos 10, menos 2, M2, acá, sería 2 por, menos 40, M80, por, la longitud esta, que es 3, y da esto acá, pues, para 2, 0, bueno, hice el mismo planteado con las tablas, y, me queda, esto acá, después hice lo mismo para, para 1, 1, 2, 2, y después, bueno, para 1, 2, y 2, 1, me queda 0, y estos son iguales por el teorema de reproducción de Berti, y, bueno, reemplazando en, la primera ecuación que planteé, está acá, los corrimientos, me queda esto, entonces, me da que X1 es 5,625 toneladas, y X2, 3,125 toneladas, ¿cómo, cómo planteaste, espérame a ver, ¿por qué te queda así el sistema? el delta 1, 2, ahora, tiene que ver, este, a ver, sí, pero tenés que tener, el delta, o sea, el sistema completo, tenés, el delta 1, 0, era, te dio, menos 405 J, después tenés, el delta 1, 1, ¿cuánto te dio? ¿cuánto te dio? 72 J, y acá no me pasé, pero te falta, pero te falta después, el delta 1, 2, y el X2, o sea, está incompleto el sistema, pues yo puse que me da 0, ah, ¿te dan 0? porque está, acá en la carga, acá sería, cuando analizo el corrimiento acá, no, pero vos tenés que, vos tenés que multiplicar, las dos barras, en la barra vertical, tenés momento, en la barra horizontal, digo, tenés triángulo y rectángulo, ah, yo tenía, yo, ah, no se lo entendí mal, yo tenía, pensaba que era, digamos, tener que aclarar un momento, digamos, donde analizo el corrimento, digamos, en la barra donde analiza el corrimento, no, 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 se analiza toda la estructura, vos tenés que recorrer toda la estructura, y en este caso, es la integral de los momentos, del diagrama, de la carga virtual 1, por la virtual 2, entonces, te va a quedar, ahí tenés que integrar el rectángulo, con el triángulo, entonces, en los que me quedan, dos diagramas, también tendré que analizar, los dos diagramas, este acá, y este acá, claro, claro, no, yo lo había entendido de otra manera, no, a ver, si querés, bueno, yo lo estaba resolviendo, les puedo mostrar, digamos, para ver cómo, cómo plantearlo, si querés, este, si me permitís compartir, un ejercito, lo mostramos, al ejercicio este, que era un poco lo que queríamos ver, si se había comprendido, la metodología de solución, ¿no? ¿no? a ver, este era, bueno, este era el ejercicio, planteamos el fundamental, también el fundamental, acuérdense, que es una estructura isostática, y puede haber más de un fundamental, acá en este caso, también coincide que yo planteé reemplazar el vínculo superfluo, el de segunda especie, en el nodo C, pero podría haber combinado, en hacer el empotramiento, hacerlo como un vínculo de primera especie, y poner un momento, y una fuerza, este, como incógnitas, para, este, a determinar, o combinar, este, ponerlo de primera especie, este de segunda, y poner una reacción, y un momento, bueno, se puede combinar, y tener más, más de un fundamental, pero bueno, trabajando con este fundamental, lo que se plantea es esto, es, por un lado, para plantear, los corrimientos, lo que tenemos que ver, es que nosotros vamos a reemplazar, la estructura isostática, por, una, estructura isostática, con dos cargas, que van a mantener, ese nodo C, en, digamos, en la posición, impidiendo que se mueva, reemplazándolo al vínculo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que determinar, son los valores de estas cargas, para que este nodo no se desplace, en la dirección 1, y en la dirección 2, entonces, si analizamos, los desplazamientos, en la dirección 1, que para este caso, es la horizontal, bueno, acá, sería un, un caso hipotético, el desplazamiento, que producen las cargas exteriores, lo que podría ser, sería la carga x1 en dirección horizontal, y lo que puede producir la carga x2 en dirección horizontal, que sería el delta x1 y el delta x2, que en el delta x1, que es el desplazamiento de la carga x1 desconocida, lo vamos a calcular como el desplazamiento que produce una carga unitaria en esa dirección, por el verdadero valor de la magnitud de x1 que es nuestra incógnita, y lo mismo con x2, o sea, vamos a calcular el desplazamiento en la dirección 1, producido por una carga unitaria en la dirección de 2, por el verdadero valor de la carga x2, entonces la suma de todos estos desplazamientos tiene que ser igual a cero, esta es la primera ecuación canónica del método, y para el caso de, en la dirección vertical, también vemos el desplazamiento en la dirección vertical que producen las cargas, lo que puede producir x1, y lo que puede producir x2, entonces, tenemos la otra ecuación canónica, que son las dos ecuaciones que nos hacen falta, para resolver el sistema, entonces lo que tenemos que hacer es resolver este sistema, entonces vamos a ver cómo se calcula cada uno de los delta, para armar el sistema de ecuaciones, entonces bueno, lo primero que hacemos son los diagramas de momento, de las estructuras isostáticas, que es el isostático debido a las cargas, y los isostáticos debido a las cargas unitaria en la dirección 1, y la carga en la dirección 2, hasta ahí estamos, eso es más o menos lo que vos habías desarrollado, Franco, ahora lo que tenemos que hacer es para calcular el coeficiente, el delta 1,0, que sería en el caso este, el corrimiento de las cargas en la dirección horizontal, tengo que tener en cuenta los momentos en las dos barras, tengo que tener, acá tengo triángulo por trapecio, que sería el triángulo este, por el trapecio, como acá no hay carga, entonces este tramo, la integral vale cero, y el unitario me queda un trapecio, tomando la mitad, más el rectángulo que tengo acá, en la mitad de la barra horizontal, por el integral del rectángulo que tengo acá también, hasta la mitad de esta barra, sería este tramo, y por último, el tramo donde tengo el trapecio por un rectángulo, el unitario, y lo que está acá abajo son las longitudes de cada tramo, y bueno, y se hacen las integrales, ahí tengo para calcular el primer coeficiente, cuando calculo el otro, debido a las cargas en la dirección vertical, lo que hago es tomar de las cargas, y el unitario en la dirección vertical, y bueno, en este caso, la barra vertical acá no tiene momento, así que la integral acá es nula, y me queda este triángulo, y acá me queda trapecio y rectángulo, entonces al dividir esto a la mitad, me quedan dos trapecios, en el primer tramo, y en el segundo tramo, me queda un rectángulo y un triángulo. ¿Se sigue ahí el procedimiento? Sí, sí, está bonito. Bien, después, cuando voy a calcular el 1,1, que es el desplazamiento debido a una carga unitaria, entonces tengo que hacer el unitario, y aplicar una carga unitaria, para poder calcular el desplazamiento, en la dirección horizontal, debido a una carga unitaria, o sea que es, es integrar los dos diagramas iguales, es unitario con unitario, y como decía Oscar, la clase pasada, estos como son, digamos, la integral de los dos, mismos diagramas, siempre van a dar positivos, o sea, estos, los que son los, 1,1,2,2, siempre les tienen que dar positivos, si le dan negativo, hay algo que está mal, entonces eso también es un detalle, a tener en cuenta, para verificar, por lo menos con cuestiones de signo, si el coeficiente está dando algo razonable, en cuanto al, al signo, entonces en este caso también, integran las, las dos barras, la horizontal, la vertical, y siempre tienen que, hacer la integral de la estructura completa, entonces tienen triángulo y triángulo, rectángulo y rectángulo, después el 2,2, también, es el mismo diagrama por el mismo, que es el desplazamiento de una carga unitaria, en la dirección vertical, entonces tengo que aplicar otro unitario, para calcularlo, y me queda solamente, la barra horizontal, triángulo por triángulo, y tengo el 2,2, y después, el 1,2, tengo que trabajarlo, es integrar los unitarios, en la dirección 1 y 2, y bueno, como, en la dirección 2, no tengo momento, me queda solamente, la integral en la barra, horizontal, que es un rectángulo por un triángulo, y ahí me quedan todos los coeficientes, entonces, tengo que arribar a este sistema de ecuaciones, igualmente, esto lo tengo que revisar, si los valores están bien, digamos, no, no está revisado, pero sí, lo que quería mostrar, es la metodología, de el, cómo se aplica el método, ¿sí? para armar el sistema de ecuaciones, ¿se entendió cómo tienen que hacerlo? Sí, sí, ahora sí, 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 ok, o sea, siempre tienen que, este, contemplar, este, bueno, si el, justo en una barra, el diagrama de momento es nulo, bueno, se anula esa integral en esa barra, pero donde hay momentos, hay que, hay que determinar las integrales, ¿sí? Este, bueno, después esto lo podemos, si quieren revísenlo, y, y verifíquenlo, este, teniendo en cuenta esta corrección del cálculo de los coeficientes, y lo, y lo suben después, si lo corregimos, ¿sí? Profe, le hago una consulta, ¿qué sistema de referencia tomó para, para hacer los, los diagramas? Sí, yo tomé, positivo, las, las fuerzas, este, digamos, hacia abajo, vertical hacia abajo, horizontal hacia la derecha, y momento positivo. Momento positivo antihonario, digamos. No, momento positivo, este, horario. Ah, horario. Sí. Entonces, y, vertical hacia abajo, y, por ejemplo, por eso puse las, las cargas X1 y X2, eh, esta es otra, eh, también está bueno esto que ustedes, o que después, eh, los sentidos, obviamente, fíjense que si yo tengo esta carga hacia abajo, eh, lo lógico es que la reacción acá también sea, eh, muy probable que la reacción vertical sea hacia arriba, no hacia abajo, y, y la horizontal también, tengo esta carga para allá, este, bueno, esta está coincidiendo con el sentido que podría tener la reacción, pero, eh, siempre se recomienda poner las, las incógnitas superfluas en la dirección de mi sistema de referencia a positivo, o sea, para mí es positivo el eje horizontal así, y el vertical para abajo, por eso yo los puse a, el sentido de X2 y X1, eh, con este sentido, y el momento positivo en sentido horario. Está perfecto. Así que bueno, corrigen ese tema del cálculo de los coeficientes, y bueno, después lo suben, ahí lo corregimos al ejercicio, para, lo verificamos de vuelta, ¿sí? Profe, las reacciones en el empotramiento, yo lo había planteado, haciendo la superposición, pero, ¿ese lo hacemos así con superposición, o podemos hacer también, eh, la ecuación de fuerza y momento? Cuando tienes ya resuelto el hiperestático, cuando terminaron las incógnitas. Cuando ya tenés X1 y X2, o sea, para, calcular las otras reacciones, digo. No, háganlo por superposición, o sea, tienen que tomar, por ejemplo, la reacción... No, sí, sí, yo lo había planteado, sí. Sí, 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 está bien, está bien planteado, lo que pasa es que están mal calculadas las incógnitas. Pero, después una vez que las tenés determinadas, a las incógnitas, las reacciones de vínculo, las calculan por superposición. O sea, acá lo que tienen que calcular, es la reacción del empotramiento, ¿no? Porque las del vínculo, que reemplazaron, ya las tienen X1 y X2, son las reacciones del vínculo. Les van a quedar las del empotramiento, que lo hacen por superposición. Cuando calculo, digamos, las reacciones del portamiento, digamos, si hago superposición, digamos, calculo, todas las que tengan la misma dirección, digamos, primero con la dirección de Z, y después con la dirección de Y. Porque el ejemplo que estaba en el video, solo estaba con una dirección, digamos, como las reacciones. Sí, sí, tenés que calcular la reacción en el empotramiento, la horizontal, la vertical, y el momento. Entonces vos decís, por ejemplo, la reacción horizontal en el empotramiento, va a ser la reacción debido a las cargas, que por ejemplo sería 5 toneladas, más la reacción al empotramiento del unitario en la dirección 1, que sería 1 por el verdadero valor de X1, más la reacción al empotramiento del otro unitario por el verdadero valor de la incógnita. Y lo mismo en la vertical. Y después también con el momento. Siempre se toma el momento de las cargas y le vas sumando los momentos de los unitarios y los multiplicás a cada momento o reacción por el verdadero valor de la incógnita. Y sumás todos los unitarios que tengas. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, ustedes lo que tienen que corregir es el cálculo, armar el sistema de ecuaciones, tienen que corregir el cálculo de los coeficientes, armar de vuelta el sistema y calcular nuevamente X1 y X2. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Por mi parte no, profesor. Bueno, sí, obviamente yo también lo hice hoy y estaba verificando, terminando de revisar, porque tenía unos errores en el cálculo de algunos coeficientes, en las expresiones de las integrales, así que lo tengo que revisar bien, pero bueno, lo quería mostrar por lo menos el planteo. Después, bueno, hay que revisar bien las integrales con la tabla, pero quería que quede claro cómo es la metodología. ¿Puedes mostrar donde hiciste el corrimiento con la incógnita X1 o X2? ¿Esto? Sí. Más que nada porque al grupo le había dado delta 1.2 y delta 2.1.0, ¿no? Sí. Si ustedes se imaginan, así como hizo Gustavo, el esquema del desplazamiento, piensen que delta 1.2 es el desplazamiento en correspondencia con la incógnita X1, o sea, sería un desplazamiento horizontal debido a 2. y delta 2.1, la inversa. Y gráficamente, al margen de que hay que hacer la integral en todo en toda la longitud, ¿no?, del pórtico, se dan cuenta que no puede ser cero nunca, ¿no? Al margen de que con los con los diagramas se ve, pero se creen que ese desplazamiento físicamente existe, con lo cual eso nunca puede ser cero. Tal cual. Sí, sí. Y lo otro que estaba viendo, que tengan en cuenta que cuando son los trapecios, bueno, lo mismo pasa con los triángulos, la pendiente, ¿no?, en la que hicieron los chicos. Ah, sí. Porque me parece que las pendientes la daban diferente y tomaron el gráfico. Eso para que tenganlo en cuenta cuando hagan que les queden así pendientes y diferentes, cuidado con cuál cuál valor de la tabla usan, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, en este caso, cuando hacemos el el corrimiento en la dirección 2 debido a las cargas que tenemos trapecio y trapecio, fíjense que los dos trapecios tienen la misma pendiente. Puede ocurrir que tengan pendientes contrarias, y entonces cuando van a la tabla para hacer la integral o también si tienen un triángulo que también tiene las pendientes contrarias de seleccionar en la tabla tener en cuenta que cuando lo seleccionen seleccionen así con que estén las pendientes como corresponden, ¿no? Lo decía Oscar, eso también es importante de tener en cuenta al momento de aplicar la tabla el tema de las pendientes, ¿no? Cuando tenemos triángulos o trapecios. puede ocurrir también que tengamos triángulos con pendientes contrarias o iguales, en este caso bueno, acá se daba que las pendientes estaban siempre tenían la misma pendiente en todos los casos. En la presentación me parece que tenían pendientes contrarias y utilizaron el esquema de las pendientes iguales, por eso que lo tengan en cuenta cuando lo corrijan. Ok. Sí, eso es muy importante. Entonces, perdón, a mí no me quedó claro ese tema porque yo tuve bastante dudas cuando usé las tablas justamente por ese tema porque las pendientes a veces no sé, me generaba confusión no sabía si se calculaba de la misma forma. No, a ver, ¿querés mostrarlo? A ver, el que tienen ustedes o el que presentaron recién. A ver, ¿lo pueden mostrar de vuelta para ver lo que observó Oscar? Ahí lo muestro. A ver si lo podés ponerlo en modo presentación para verlo más grande. A ver acá, si este está, bueno, tiene la misma, este es negativo, pero... Por ejemplo, el trapecio, el trapecio de las cargas externas. O sea, el trapecio que me queda si yo partiese esa función en la mitad. sería distinto, o sea, estaría como espejado del que aparece en la tabla. Porque el lado más corto está primero y después viene el lado más largo. Eso a mí me confundió, no sabía si... Lo mismo con un triángulo, por ejemplo. No, está bien, ahí tienen la misma pendiente, está bien. Acá, fíjate que de las cargas externas tiene el lado mayor de este lado, el lado menor de, digamos, en la mitad de la barra y el triángulo que lo partís a la mitad también, tenés el lado mayor del embotramiento y el lado menor de la mitad de la barra. O sea, tiene la misma pendiente. En este caso sería trapecio contrapecio, los dos también orientados, sería el caso... A ver si puedo... Acá. Un pequeño cachito para atrás, a ver... Ahí. Claro, en este caso sería... Ahí estaría bien, si no está bien. Sí. En ese caso aplica a ese. Estamos bien. Sería acá. En ese sí aplica porque... Sí, trapecio, trapecio. Tienen la misma pendiente. Pero, más que nada lo puntualizamos porque eso siempre es una duda que se genera si así les queda claro. Ahí está bien. Si tiene la pendiente diferente, no. Ahí lo único que hay que hacer es darle signo negativo al resultado. No sé si está bien como yo lo hacía, pero yo lo que planteaba digamos es donde empezaba la longitud y tenía el pico más alto o sea yo usaba este y si donde terminaba la longitud tenía el más bajo yo usaba este digamos. No sé si está bien el criterio que uso. Digamos, si tengo un triángulo. Por ejemplo, fíjate, vos tenés en la barra vertical si hacés el 2-0 que sería de las cargas y la carga virtual 2. La barra vertical tenés un triángulo y este que tenés un triángulo como la mitad de la luz y acá no hay carga te quedaría un trapecio para integrar este con este en la parte vertical te queda este triángulo y acá te queda un trapecio ¿sí? Entonces están las dos pendientes en la misma con la misma tienen la misma pendiente los dos entonces tenés que buscar porque tenés el triángulo y tenés el trapecio pero podés tener este triángulo tendrías que elegir el triángulo este triángulo y este trapecio porque este tiene la pendiente contraria el de abajo entonces tenés que elegir este sería el caso que tenés que usar si las pendientes son contrarias es decir este crece al revés tiene la pendiente para acá para abajo tendrías que usar el triángulo de abajo con el trapecio pero como las pendientes son iguales tenés que usar este triángulo con el trapecio digamos ¿se ve como ampliarlo? Sí, sí ahí creo que también un poco más Ok Bueno bueno corrijan eso entonces y teniendo en cuenta el tema de las pendientes como decía Oscar y bueno y lo vemos después corregido a ver cómo le da los coeficientes Entonces si tiene misma pendiente yo elijo elegiría este y este si serían triángulos y distintas pendientes este y este Claro si son triángulos con distintas pendientes exactamente si tienen la pendiente distinta cruzada uno son distintas las pendientes sí en este caso me parece que te dieron todas las pendientes igual o sea que en este caso no va a tener problema porque los triángulos trapecios todos tienen la misma pendiente así que no se da el caso de la pendiente cruzada pero bueno en el caso de darse sí tenés que tener en cuenta el tema de la pendiente y no sé un consejo para no complicar para no complicarse tanto porque yo estoy viendo que por ejemplo ustedes le pusieron el signo a cada cada parte a mí me resulta más cómodo ya sé que si tengo un un diagrama negativo por un positivo eso va a dar negativo o sea ponerles a todo positivo negativo y digamos entre paréntesis después ponerle el signo menos afuera porque si no ponen menos más les va a confundir más que los toman todo positivo ya saben que ese ese valor va a dar negativo me parece que es más sencillo que andar poniéndole negativo eso por cada tramo por ejemplo el delta 1 q tienen todo negativo esa parte negativa y esa parte positiva bueno ahí directamente ese tramo es negativo no le ponen menos menos cuando es negativo le ponen siempre positivo y después se tienen que acordar de ponerle el signo adelante a todo ese término eso es simplemente una sugerencia si a ustedes les resulta más cómodo así sigan así ok ok bueno este por ejemplo por ejemplo el delta 2 delta 2 y hace falta ponerle el signo ya saben que va a ser positivo o sea que directamente le pueden poner el módulo y ya saben que ese valor va a ser positivo claro acabas con la expresión de la integral al poner tantos signos por ahí se induce un error no sé claro sí sí es como decía Oscar que les comenté la clase pasada los los que son este subíndices iguales los 1 1 2 2 siempre van a ser positivos por más de que haya diagramas en la estructura como acá que cambian de signo de una barra es positiva en otra es negativa como se multiplican por ellos mismos terminan dando positivos va a quedar positivo por positivo negativo por negativo queda todo positivo entonces para no confundirse con los signos más vale trabajarlo en valor absoluto todo positivo y así se aseguran de que no se van a equivocar tienen que tener en cuenta solamente que es solo lo pueden aplicar así directamente cuando trabajan con los coeficientes que tienen los subíndices iguales después para el de las cargas o el cruzado bueno no ahí si tienen que tener cuidado del signo para para ver que que resultado da que puede dar negativo positivo y puede cambiar ¿está claro muchachos? si bueno bueno muy bien esta semana que pasó bueno también habilitamos otro caso que sería la una estructura hiperestática con un apoyo elástico o sea con un resorte y bueno quería preguntarles si eso se comprendió lo entendieron como es la metodología igualmente bueno lo vamos a repasar para para ver las dudas como han quedado del video Marcelo si vos lo tenés a mano la presentación del del pórtico del video si ahí lo acá la tengo ahora la muestro bueno ahí ahora Marcelo lo va a ir comentando van a ver tenemos bueno está el pórtico exactamente con la particularidad que acá tenemos el apoyo elástico que acá tengo un apoyo elástico quiere decir que acá en el punto A no se va a quedar quieto sino que se va a mover todo lo que me permita el resorte y eso me va va a impactar cuando hagamos las ecuaciones de todas maneras lo primero que hay que plantear cuando hay un para todos los hiperestáticos por el método de la fuerza es reemplazarlo en los vínculos de su pueblo esto tiene un grado de hiperestaticidad voy a hacer tres porque esto cuenta el resorte limita un grado de libertad bueno yo acá necesitamos tres y acá nos queda dos este nos quita dos y el resorte nos quita un grado de hiperestaticidad y nos restringe un movimiento digamos entonces el grado de hiperestaticidad es dos acá está lo primero que hacemos es reemplazar los vínculos superos por incógnitas en mi caso reemplazé el resorte que siempre hay que reemplazar el resorte cuando tenemos un apoyo elástico y acá reemplazé lo separen dos y reemplazé la restricción horizontal por X1 después procedemos común y preestático con el metro de las fuerzas como siempre acá comencé calculando el grama de cargas yo planteé primero las que se ven en gris BC y BD y calcule las reacciones planteé momentos respecto de BD y después con llave en BC planteé fuerzas en direcciones de I este es mi sistema de referencia que utilizo y bueno calculé BD vuelvo un cachito ahí a esa justo que estabas mostrando Marce ¿está o la que sigue? ¿la dos o la tres? la primera que mostraste recién la que estabas calculando ahí las reacciones que están en gris BD y BC vos la pusiste la supusiste hacia arriba con tu sistema de referencia ¿no? Exactamente ven que siempre la suponemos en dirección en el sentido positivo ¿no? de acuerdo a nuestro sistema acá Marcelo tomó el eje vertical con el positivo sentido hacia arriba y el horizontal hacia la derecha entonces él la supuso hacia arriba las dos bueno después cuando hizo el cálculo la reacción en C le da en sentido contrario entonces ya puso en evidencia el sentido final de las reacciones que le da en azul ¿no? 1,5 hacia abajo y la otra coincide con el sentido adoptado eso también es importante que a ustedes les conviene siempre colocar lo que supone en el sentido todo positivo y después bueno lo que da negativo se cambia de sentido Exactamente eso quería también reflejar cuando plantee X1 y X2 las plantee positivas según mi sentido de referencia bien bueno ya tenemos las reacciones de nuestro pórtico necesitamos el diagrama de momento pero es fácil comenzar por el de corte para tener una idea cómo va a dar aquí tenemos que bueno dividir la acción de las de las cargas yo tomo mi sentido mi eje mi sistema de referencia positivo hacia arriba yo me voy a la izquierda voy avanzando de A a B y la carga me genera la puertilla abajo entonces por eso me queda negativo acá aquí la la reacción en BD me levanta 10,5 hasta el punto donde está esta carga aplicada no tenemos cargas acá me baja una unidad y llega abajo este diagrama de corte es muy útil para calcular el diagrama de momentos acá es lineal aquí el corte vale cero así que acá tenemos un un vértice y va a tener esta forma esta curvatura el diagrama de momentos acá bueno acá es lineal y bueno acá en el corte tenemos un quiebre por ende una diferencia por eso por ende acá vamos a tener una diferencia pendiente en el diagrama de corte es muy útil a mí para verificar el diagrama de momentos así el diagrama de corte sobre todo en las cargas que suele ser más complicado bueno acá me quedó el diagrama de momentos debido al corte debido a las cargas alguna duda con este diagrama que también es importante hacer bien el diagrama de momentos para resolver con este método con mi parte no muy bien bueno acá había el video x1 aquí bueno calculé directamente las reacciones porque era bastante más básico yo planteé x1 acá a la derecha acá acá bc y de nuevo me queda acá este aumento lineal de positivo acá yo lo que hice fue vamos a hacerlo acá para mi barra bd tomar este este sistema de referencia mirándolo así digamos yo empiezo a moverme de d hacia b y por eso en el momento que me produce esta carga mirándolo en este sentido es positivo según sistema de referencia por eso acá me queda positivo en el momento una pregunta si por qué incluye el 3,8 kilonewtons en el vínculo en C 3 octavos 3 octavos kilonewtons por qué lo incluye por qué me dio no no por qué por qué lo incluyo cuando hace el diagrama debido a las fuerzas mentales perdón por qué lo incluyo no escuché si no es la reacción de vínculo que te aparece porque fíjate que la carga 1 te genera bueno la reacción horizontal en la segunda especie y una cupla te genera una cupla por el brazo que tiene plantea momentos respecto a D tenés un momento acá que lo tenés que compensar sí o sí con una fuerza vertical en C ¿se entiende? sí bueno la pregunta perdón ¿por qué hiciste esa pregunta? no no yo tenía venía con un par de dudas que hace una carga horizontal sola no quiere decir que no vaya a haber reacciones verticales ¿no? sí sí me confundí si acá planteás tenés un kilómetro por esta distancia acá es vertical son 3 metros son 3 kilómetros y bueno vos acá tenés 8 metros y tenés que hacer una cupla en este sentido me queda la carga 3 octavos hacia arriba y después también tiene que estar de equilibrio tiene que estar en equilibrio en dirección de ahí y bueno tengo que poner esta 3 octavos hacia abajo ¿se entendió? bueno y acá acuérdense que acá tuvimos tenía un quiebre el diagrama de cargas acá a esta altura yo puedo sacar el de Marquez tenía multiedad para el X2 lo mismo tenemos acá X2 hacia arriba positivo también me genera momentos por eso me genera este medio acá está para contemplar para equilibrar la cúpula que me genera acá si nos paramos en B de momento y este es el de granada de momentos que me queda debido a X2 acá tenemos un resumen de los 3 de granada de momentos debido a las cargas debido a X1 y X2 sin problema más general bueno y como tengo acá este quiebre en el de granada de momentos yo voy a marcar cuánto vale el momento de X1 y X2 ahora comenzamos calculando los desplazamientos el delta 1Q es el de grama de cargas por el de grama de X1 aquí tenemos la integral y acá va a ser si se fijan en el tramo AB el de grama de X1 vale 0 acá va a ser 0 en el tramo BD los momentos debido a las cargas vale 0 por ese por el de acá no tenemos y solamente vamos a multiplicar el tramo BC que lo dividimos en 2 porque acá presenta un corte el de grama de cargas bueno para el tramo ABC en el de grama de las cargas tenemos este trapecio para el de momentos dividido a X1 tenemos este trapecio de acá y después continuando tenemos este triangulito para el de grama de la carga y este triangulito para el de grama de momentos bueno ustedes supongo que tienen esta tabla yo usé bueno para el primer tramo tenemos este este caso de la tabla y para los triángulos tenemos este caso de la tabla acá cuando hice el cálculo final no le puse los signos acá en la ecuación porque yo tengo acá si quieren acá lo más fácil tenemos acá es todo negativo y acá es positivo positivo por negativo me va a dar negativo el tabla 1Q es negativo por eso yo acá no puse ninguno de los signos en estos todos final sí y bueno y acá también bueno acá es simplemente completar lo que dice acá la tabla para el caso de los triángulos la tabla no me presenta estaba observando pendientes para los triángulos si esta es la tabla yo tengo solamente el triángulo con esta trapecio con esta pendiente y yo un trapecio con esta pendiente no tengo un caso de la tabla donde MA sea más grande que MB pero si se fijan siempre los extremos MA y MR ya te multiplica por 2 los cruzados lo hace simple y los de la derecha también los multiplica por 2 por donde cuando ustedes tengan un caso donde MA sea más grande que MB y en la tabla respetan que MA siempre va a ser el de la izquierda para los dos y MB siempre va a ser el de la derecha y el resultado les va a dar bien no sé si me pudieron entender acá lo que les expliqué pero la tabla no les presenta ningún caso donde MA sea más grande que MB para los trapecios para los triángulos pero sí acá lo tenemos continuamos con delta 2Q delta 2Q tenemos este grama de cargas este grama de momentos de vuelta acá negativo positivo el resultado va a ser negativo delta 2Q es negativo tenemos de nuevo en el tramo BD no tenemos no tenemos momento ninguno de los dos pero sí aquí en todo el tramo B bueno aquí tenemos para el caso del tramo B tenemos esta parábola y acá tenemos este triángulo para el tramo BC tenemos de vuelta acá tenemos un corte tenemos este trapecio para el caso de las cargas y este trapecio para el caso X2 y acá este triángulo es para el caso del último tramo del gráfico calculando me queda esta parábola por este triángulo más bueno este trapecio los trapecios y los triángulos otra vez volviendo la tabla para la parábola tenemos varios casos esta es una parábola que tiene un vértice en esta punta no sé si se dan cuenta que el vértice está acá por eso aplica este caso la tabla bueno no puse el signo porque ya sé que es negativo delta de Q me da menos 6 5 es 6 sobre 3 C J para delta 1 a 1 aquí bueno son los mismos gráficos positivo positivo o negativo por negativo siempre me van a dar positivos en este caso es fácil triángulo por triángulo más triángulo por triángulo en AB no tengo no tengo gramas me queda 33 sobre J y para delta 2 lo mismo tenemos triángulo por triángulo más el triángulo por triángulo me queda esta cosa si ustedes se fijan a mi gusto es esta nomenclatura donde yo anoto bueno cuánto vale el valor del momento en A acá no lo anoté porque vale 0 acá vale 4 en cada caso y acá cuando pongo el por pongo la distancia que abarca la figura porque es mucho más fácil para el caso buscar por la tabla y representar bueno y si en caso tengan un error es mucho más fácil rastrearlo así cuando anotan que si no no ponen el largo o esas cosas en el momento que la ejecución no da hay que buscar el error es mucho más fácil buscarlo así para el caso del tabla 1 2 lo mismo bueno acá tenemos en el tramo AB el momento el grama de BX1 no tiene momentos en el tramo BD el grama de BX2 no tiene momentos por ende solo vamos a multiplicar el tramo BC y me queda 32 sobre J bien acá yo no tengo la ecuación acá tenemos una diferencia tenemos delta 1 Q delta 1 1 por X1 delta 1 2 por X2 es igual a 0 o esta X2 X1 es acá en C horizontal va a ser 0 delta 2 Q delta 2 1 por X1 delta 2 por X2 no es igual a 0 por acá tenemos un resorte y va a ser igual a menos X2 sobre K tiene este signo porque en realidad los desplazamientos se reemplazan de este lado así y yo tomé X2 positivo entonces el desplazamiento debido a X2 va a ser positivo en realidad esto hay que plantearlo así perdón lo voy a corregir ahora más 1 sobre K por X2 está bien Marce así también se ve más que nada para que bueno le interpreten como es este ciclo de 0 visualmente de la otra manera se ve hasta se entiende ¿no? en este punto tenemos lo que desplazaría este punto debido a las cargas a la acción de X2 bueno sí dividir las cargas de X2 es delta 2Q el delta 2,1 es debido a esta X X1 el delta 2,2 es debido a la acción de X2 y el 1 sobre K sería sobre el resorte claro estamos considerando como estamos en un sistema lineal obviamente la fuerza de resorte es la rigidez por el desplazamiento entonces la fuerza que hace el resorte va a ser la reacción X2 que es la que puso Marcelo acá es la reacción del resorte digamos si dividimos la reacción del resorte sobre su rigidez nos va a dar lo que se va a deformar el resorte entonces por eso 1 sobre K sería por X2 nos va a dar lo que se va a comprimir el resorte que eso es lo que realmente va a ser lo que el punto A se va a desplazar si el resorte tuviera una rigidez infinita ese punto no se desplaza sería como un vínculo pero como tiene una rigidez finita las cargas exteriores van a provocar un desplazamiento de ese punto y bueno entonces ahora la ecuación en vez de ser igual a cero va a quedar igual a lo que se desplaza el resorte Gustavo ¿Puedo hacer una aclaración ahí? Sí fíjense siempre cuando resuelvan por este método ustedes saben que tienen que transformar en un isostático y que las incógnitas van a ser los vínculos que ustedes saquen ¿sí? podrían ver también saben que cuando sacan un vínculo ese punto los desplazamientos tendrían que ser nulos fíjense en este caso si ustedes lo miran a simple vista parecería que el punto X2 debería ir hacia abajo por el sistema de carga que ustedes tienen sí pero fíjense que el resultado no dio hacia abajo dio hacia arriba ¿pueden alguno imaginar por qué pasó eso? Quizás por los momentos en realidad eso está pasando porque fíjense que nosotros adoptamos por ejemplo EJ igual a 10 ¿sí? tomamos una rigidez a la flexión que no tiene digamos es un valor mínimo es un valor que no existe entonces eso es lo que genera a veces que cuando hacemos con un vínculo como hizo acá Marce de un resorte no dé con un resultado digamos de lógica el ejercicio está bien resuelto ¿sí? lo que lo que deberíamos modificar es la la resistencia a la flexión deberíamos poner el verdadero momento inercia que va a tener el perfil con el que ustedes dimensionaron o diseñaron esa estructura digo esto para que cuando ustedes resuelvan los ejercicios fíjense que nosotros despreciamos el EJ pero si el día de mañana ustedes tienen que hacer un ejercicio con una estructura o tienen que vincular como es este caso con un vínculo que tiene un pequeño corrimiento y tiene como hicimos acá un resorte deberían tomar los verdaderos valores para que la estructura se comporte realmente se entendió lo que dije digamos es como que la sí o no tengo mala conexión internet me parece una pregunta con esto que estás diciendo es decir entonces que si tomáramos el valor real de la rigidez a la flexión del perfil X2 debería ser negativo si el perfil tendría el verdadero valor que es lo que te va a pasar el punto A si el resorte fuera infinito se corre el punto A si no existiera el resorte se va a desplazar como si ese punto estuviera libre como si no existiera nada y al colocar un resorte el valor va a estar entre el medio de esos dos extremos o se queda el punto quieto o se desplaza como máximo hasta un valor si no existiera un vínculo en ese punto ok listo Marce perdón no no hay problema gracias por el aporte pero se entiende entonces como se plantea la ecuación esta el resorte va acá donde está bueno está el vínculo ¿no? nosotros reemplazamos y por qué no es igual a cero sino que es igual al este es el desplazamiento que va a tener el punto A debido justo donde está el resorte si resolvemos el sistema de ecuaciones me quedo me quedan estos valores bueno este es el momento de calcular las 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 reacciones aquí las calculamos por el método de superposición bueno vamos a comenzar por BD BD es igual es la fuerza BD que me dio en el grama de cargas más la reacción BD que me dio en el grama de X1 por el verdadero valor de X1 más la reacción que me dio en la grama en X2 por el verdadero valor de X2 aquí debido a las cargas me dio 10,5 positivo porque tiene dirección hacia arriba el debido a X1 me dio 3 octavos negativos apuntas abajo y lo multiplico por el valor de X1 yo acá puse el valor real que me dio en fracciones para no expresar ningún valor y en X2 me da 3,5 negativo porque hacia abajo por el verdadero por X2 me da un valor de 5,73 kilonewton para el caso de HD HD está acá en el grama de cargas no me dio nada me dio cero en D debido a X1 me da menos 1 porque sentido contable mi sistema de referencia por X1 en valor en el grama debido a X2 me da cero entonces me queda 0,57 para BC el grama de cargas me da negativo menos 1,5 el grama de X1 me da 3 octavos hacia arriba positivo y debido a X2 un medio hacia arriba positivo me da un valor de 0,232 bueno HC es X1 y la vertical en A es X2 con esto hago mi grama de de corte y mi grama de momentos aquí bueno yo me di cuanta tarde que no respeté el mismo criterio que venía utilizando para hacer el de grama de corte y de momentos en todo el ejercicio que acá acá yo tomé si se fijan acá me da el tramo ABC me da este positivo cuando yo en todo cuando hice mi grama de X1 X desde el de cargas yo les comenté que esto lo había girado y si yo pongo este me da este me da positivo este también me da positivo me da negativo este sí que está más el grama de corte está bien este si yo respeto y como debería ser mal respetar mismo mi misma sistema de referencia que usé para el cálculo de los momentos ese debía ser positivo pero bueno este es el grama de corte que me da y acá sube baja debido a cosa y así me queda mi grama de momentos ya que estamos lo corrigimos acá y esto debería ser así entonces ahí la convención convención de signos que están utilizando es del lado positivo del sistema de referencia de los ejes se invierte en los signos digamos del lado positivo de los ejes se invierte en los signos claro si es horario da un momento negativo por ejemplo vamos a verlo este es mi mi sistema de referencia yo me paro acá miro bueno corro en A es cero yo me empiezo a correr y lo primero que tengo es 3,36 y empiezo a ser positivo y a medida que me desplazo ya la carga de este video empieza a ser más grande y por eso se empieza a achicar y acá termina siendo negativo vamos a cualquier momento acá si querés pero en definitiva en B es 3,036 o aquí tengo una cálcula ah usted viene acá ¿no? yo busco una calculadora ¿lo vas a calcular en B? exactamente yo voy a calcular el momento en B mirando hacia la izquierda bueno está medio lenteja esto ¿se ve la calculadora ahí? no no la abrió todavía si se ve pero no está como que no habilitó la aplicación bueno si no calculan ustedes 3,036 por 4 metros que es esa distancia menos 2 newton por 4 metros 16 por l sobre 2 que sería 2 metros me tiene que dar 3,85 negativo 3,85 sí porque este me genera un momento positivo y esta carga de distribuidión me genera un momento negativo el resultado final es negativo y bueno negativo según mi sistema de referencia ¿se entiende ahora cómo se calcula el momento? y si yo miro para el otro lado del sistema de referencia para parte positiva lo que me dé el momento le tengo que cambiar el signo exactamente yo me paro en B y miro a derecha bueno acá se entiende bueno acá me queda 0,232 por 8 me da 1,6 en ese sentido ¿no? me da un poquito más ¿no? menos 4 menos 1 por 4 metros me queda el valor es este 2,14 y es en esta dirección mirando a derecha es horario pero como está a derecha lo tomo negativo por eso me queda menos 2,14 claro perfecto ahí entiendo muchas gracias yo tenía la misma duda que Franco yo también creo que es porque en estabilidad 1 nosotros hacíamos el criterio opuesto si mirábamos hacia el sentido del eje de la barra creciente o positivo tomábamos como o sea respetábamos los signos positivos para ese lado depende del sistema de referencia es clave si por ejemplo acá me paro en el punto B y miro por ejemplo quiero calcular el corte en B y posiciono digamos X en la dirección B hacia C digamos el corte que me produce la fuerza de un kilonewton en la convención que yo uso al menos que usamos con mi compañero de grupo también la fuerza de un kilonewton metro me produciría un corte negativo porque va en contra del eje y digamos y la reacción del vínculo en C me produciría una fuerza de corte positiva pero creo entiendo que tomando como es todo al revés obviamente los signos tienen que dar igual tendríamos que llevarme resultados si durante el desarrollo ejercicio ustedes pueden usar la convención que quieran y el sistema de referencia que quieran pero si es clave respetarlo en todos los diagramas de momento que vayan haciendo si en el medio cambian el resultado no va a ser correcto vos sabés que te iba a decir en el caso mío estaba analizando como yo lo analizo es el tema para el momento yo tomo por ejemplo como que estás acá y esta es tu izquierda y tu derecha entonces cuando te moves horizontalmente siempre estás tu izquierda y tu derecha entonces si arranca acá como es el punto de arranque cuando tengo una barra hacia abajo lo que hago es ir hacia abajo y quedo así y me quedaría mi izquierda y mi derecha o sea que para mí a mí me daría el momento negativo como tenías antes para mí porque la fuerza de la derecha sería este positivo pero como viene de la derecha en mi caso sería negativo o sea a mí me daría me hubiera dado como lo tenías antes de esta barra BD como negativo claro pasa que yo calculé todo lo anterior con el sistema de referencia entonces para tener una lógica está bien sí sí para finalizar pero de nuevo pueden tomar la convención que ustedes quieran lo importante es respetarla durante todo el ejercicio una vez hemos resuelto esto vamos a conviene hacer una verificación obviamente es obligatoria les pedimos ustedes que hagan una verificación en el nodo B que es el punto más comprometido obviamente si yo sumo el momento de este lado el momento de este lado y el de este lado en el punto tiene que haberme cero bueno y lo que me da acá me da menos 3,85 este ya lo calculamos me da sentido antiorario aquí se dan cuenta que este 2,14 bueno el momento de este 1 es que me provoca esta carga 1 va a ser mucho más grande que es 0,32 aquí es 2,14 horario y acá abajo tenemos este menos 0,57 por 3 le damos 61 horario y ahora sumamos este es antiorario 2,14 es horario y este 1,71 es horario el resultado total me da 0 y verifica se entendió que hay la verificación yo me ponlo acá del 85 es antiorario porque se lo pongo negativo y estos 2 son horarios que pongo positivos y así sería el ejercicio completo el que está subiendo el video está mal el valor de este el momento acá está negativo como está ahora cuando lo vean hay ese error esa diferencia que no es coherente con todo el desarrollo del ejercicio ¿alguna duda con el ejercicio? no, no no, no ninguna duda a mí no me quedó claro entonces cuando cuando usás la tabla que te quedan dos trapecios con pendientes opuestas da lo mismo o sea siempre y cuando respetando que en vez de poner A pones B pero la fórmula es la misma exactamente MA siempre van a ser los de la izquierda y MB siempre van a ser los de la derecha ok gracias si no la forma más fácil de comprobar o si tienen dudas es dividir el trapecio en un triángulo más un rectángulo y hacen trapecio por triángulo trapecio por rectángulo más trapecio por triángulo y van a llegar a un resultado claro pero cuando haces el producto la otra opción es dividir este trapecio en un rectángulo y un triángulo y en ese caso te quedaría trapecio por rectángulo más trapecio por triángulo y vamos a ver si puedo dibujar acá ustedes lo dividen así y esto de acá vale MA MB menos MA si quieren hacer la comprobación si tienen dudas de cómo sería trapecio por trapecio buenísimo gracias muy bien a ver ahí está y ¿cómo va a ser acá? muy bien y muy bien ¿alguna otra duda? si no ya estamos con el ejercicio bueno podemos plantear si quieren hacer un pequeño descanso y podemos plantear la actividad práctica de la clase de hoy que sería trabajar con el caso de vínculos elásticos el primer ejercicio es para poder como decía planteaba recién Marcelo Darguet qué pasa cuando tengo el resorte tengo distintas rigideces entonces bueno es calcular este hiperestático con un resorte acá en el extremo y verificar con qué pasa cuando K varía desde infinito hasta cero y qué pasa con este calcular cuánto se comprime el resorte y la fuerza que actúa para los diferentes K propuestos el otro ejercicio es trabajar ahora con una viga esto lo podemos ver después este caso de la viga es importante también ver acá la elección de qué vínculos reemplazar por incógnitas entonces es importante también con el tema de los diagramas para después poder utilizar la tabla qué vínculo me conviene reemplazar acá donde tengo aplicadas las cargas exteriores también es un tema de análisis que hay que analizarlo porque el problema se puede complicar o simplificar su resolución en función si por ejemplo el reemplazo acá tengo un vínculo de segunda especie esto sería de primera y al resorte o sea que tengo un grado de hiperestaticidad de dos o sea tengo el resorte que es un vínculo superfluo que ya lo tengo acá y alguno de estos dos de primera especie es un vínculo también de más entonces o puedo reemplazar este por una incógnita o este entonces habría que ver acá qué conviene hacer en función de cómo sea el corte y los diagramas de momento de las cargas este sería otro problema a ver y el otro el último es también un pórtico similar al de la semana pasada nada más que bueno tenemos en vez de un apoyo de segunda especie tenemos uno de primera y un resorte de dirección horizontal esto es para trabajar con apoyos elásticos así que si quieren podemos hacer un pequeño descanso y retomamos después si arrancamos con el primer ejercicio para que lo piensen un poco y lo a ver cómo cómo lo resuelven y en función de lo que hemos visto estar recién y y vamos viendo a ver que cómo lo van lo van trabajando si si les parece paramos unos 15 minutos y retomamos por ahí menos 5 bueno ok bueno nuestro nuestro el x1 no depende del modelo de elasticidad ni de longitud así que no sé si hicimos algo mal a ver a ver ya va no sé no sé no sé no Bueno, primero planteamos los grados de perestasicidad planteamos nuestra fuerza unitaria reemplazando el resorte Sí Acá llegamos para encontrar el desplazamiento que nos provoca las fuerzas exteriores Claro, si le doy a las cargas, el delta 1-0 está bien, es una barra en voladizo D por L-3-J, perfecto Ahí está muy bien, ah y acá acá iría un negativo, un menos Después Ah no, ah sí, acá está Después calculamos el desplazamiento que nos provocaría Sí Y nos da esto Sí Sí, porque vale 1, está bien L-3-J, sí Que después Al reemplazarlo en nuestra Esto tenía un nombre en la función de desplazamiento No me acuerdo Sí, en la ecuación canónica la sumatoria de la sumatoria de corrimientos Claro Despejamos X1 Y se nos eliminan las variables L Y E-J Entonces nos queda que X1 depende de P y de K Entonces En el caso de que la constante del resorte sea infinita que era el primer caso nos quedaría que no se iba a desplazar que X1 tendía a 0 Entonces no Y no iba a haber desplazamiento Pero bueno Eso sí Ahí ¿Cómo hiciste la suma ahí dentro de los paréntesis? Acá A ver Acá Ah, qué pago Dentro del paréntesis viste que tenés Claro Ahí Esa parte Ah, sí, sí Es verdad Hiciste como una multiplicación y una suma Sí, es una suma Es verdad Bueno, eso está pésimo Ahí encontramos X1 es el valor máximo Ahí Ahí te va a modificar todo Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Encontramos Un tropiezo mío A ver Si lo corregimos Te quedaría No A ese denominador Te faltaría ponerle 3CJ arriba Al denominador que tenés Acá 3CJ Exactamente 3CJ Ah, ahí está Y tenés que poner un más en el medio Acá Sí Claro, está bien Sí Entonces haces esa simplificación que hiciste pero el L cubo no lo podés simplificar No Claro, el de L cubo no puedo Entonces nos quedaría Uy, perdón por los gritos Sería P por L cubo Esto sí se nos va Chao Chao Sobre Ah, por K ¿No? Sí Sobre L cubo Más 3 Más 3 EJ Ahí está Ahora tenemos sentido No está mal A ver Me voy a notar esto Bien No 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 es así Está mal Espera A ver Porque cuando K es cero Tiene que dar P por L cubo ¿Está L cubo en el denominador Más 3CJ? Porque cuando hacen el denominador común en la suma después tienen que multiplicar por K el L cubo Sería M Es verdad Es L cubo por K también Claro Claro Entonces acá iría una K Sí, correcto Entonces sería una K acá Y ahí está Te queda 13J sobre K y podés simplificar la otra K Y ahí ya nos queda algo que podemos como dice de acuerdo al valor que toma K nos va a dar X1 ¿Cómo? 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 ¿Cómo podrías poner P por L cubo dividido Sí Dividido todo por K Exactamente Te queda L cubo abajo No, no Abajo te va a quedar L cubo más 13J sobre K Correcto No, no Solamente LJ El L cubo más 3J sobre K Si dividís L cubo más 3J sobre K Exactamente Entonces fíjate cuando K es infinito X1 vale 0 Nos queda P Perdón Nos queda P Y cuando K Y cuando K es 0 El denominador tiende a infinito entonces daría 0 ¿Qué sería? Cuando tenés un 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 puerto fijo No, no sería que está en voladizo lo que está dando es que no hay no hay reacción de vínculo O sea si K es nulo si K es nulo X1 es 0 entonces no hay reacción de vínculo y está en voladizo Claro Cuando K es infinito Ahí sí es fantástico Tengo el valor máximo de X1 que sería la reacción del apoyo Claro Y si voy variando K para distintos valores de rigidez tendré una reacción de X1 que irá aumentando a medida que aumente la rigidez Claro Exactamente Y bueno teniendo ese X1 podré calcular para la rigidez que se habían dado datos se puede calcular teniendo el X1 y el K puedo calcular el desplazamiento del de cada punto Y fíjense que acá va a depender del EJ Fíjense que entre el EJ cuando tengo K un K que no es cero ni infinito que tiene un valor finito el K en el cálculo el EJ que es la rigidez de la viga flexión también influye o sea depende del K y del EJ si el EJ es muy chico me va a dar un valor de X1 muy grande quiere decir que el resorte se va a comprimir bastante se va a comprimir mucho el resorte entonces justamente lo que estábamos revisando recién antes que empezáramos a ver el ejercicio es el valor del J que le habíamos dado para ver que revisar que daba valores coherentes de deformación que lo que se va a desplazar el nodo ese del extremo hasta la carga P va a tener influencia en la rigidez de la viga si la rigidez de la viga es importante la inercia va a haber una deformación sobre el resorte más chica o menor ¿se entiende cuál es el objetivo del ejercicio del planteo? sí bueno los otros ejercicios que están planteados el de la viga también la semana ahora vamos a plantear sería continuando con los grupos perdón el micrófono abierto hoy expusieron el grupo 7, 8 y 9 entonces bueno pedimos el grupo 10 que se encargue del ejercicio 1 que estuvimos viendo para los distintos valores de rigidez bueno que lo complete y calcule los valores de compresión de resorte para distintos valores de rigidez el grupo 11 bueno tendría que ver el tema de la viga el grillo 2 quería preguntarle de los que están acá presentes de los grupos 10, 11 y 12 cuántos integrantes hay en el grupo si están trabajando o han quedado o se han quedado con menos integrantes como están en los grupos 10, 11 y 12 si hay algún alguien acá de esos grupos presente hoy nosotros el grupo 11 somos 2 más o menos o sea quedamos 2 ok bueno pueden trabajar para hacer el ejercicio y el grupo 12 y el grupo 12 hay alguien porque está Roberto Cabrera y no sé si está con alguien más hola profe nosotros en el 12 somos 4 y por ahora no avisó ninguno que abandonado así que estaremos completos bueno entonces el grupo 12 traten de plantear el el pórtico que es similar al que vimos hoy nada más que en una de las direcciones hay un resort o sea que ahí cuando hacen la ecuación canónica tienen que ver que el desplazamiento la suma de los de los desplazamientos no es igual a 0 aparece el resorte simplemente esa diferencia respecto al al ejemplo que vimos hoy que era un apoyo de segunda especie y el grupo 11 bueno el tema de la viga fíjense igualmente la clase que viene vamos a arrancar con el planteo de estos ejercicios el repaso a ver cómo salieron y vamos a ver la revisión y bueno ya para también durante la semana hay una presentación que vamos a empezar a ver lo que se llaman esfuerzos extremos de barra para entrar a ver el próximo método de solución de hiperestáticos que es el método de las deformaciones que es el método que vamos realmente a emplear y que vamos a utilizar en los exámenes y todo este método digamos este método de la fuerza es un método introductorio como para plantear de qué se trata cómo se plantea el estudio de los hiperestáticos pero el método que vamos a emplear para evaluar y todo es el otro el método de la deformación así que previo a eso ya la clase que viene después que veamos la revisión de estos ejercicios con resorte vamos a continuar con el tema de los esfuerzos extremos de barra así que bueno si no hay dudas hoy lo dejamos la clase acá porque la verdad que ponernos a trabajar con los ejercicios esto va a llevar un tiempo importante así que si lo piensan tranquilo cualquier duda si quieren durante la semana mientras están resolviendo los ejercicios se comunican con nosotros a través del foro o del mail si tienen alguna duda con algún planteo de estos ejercicios y bueno la vamos respondiendo para la exposición del jueves que viene no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna consulta de lo que vimos hoy por mi parte no bueno bueno chicos perfecto entonces por hoy dejamos acá y el jueves que viene continuamos con lo que estamos viendo bueno estamos entonces nos vemos el jueves que viene tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo bien bien Gracias por ver el video.